Gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches. Hola Carla, hola Edwin. Bueno, no sé qué le pasó al resto, pero bueno, no hay casi nadie. Pero igual vamos a comenzar, ¿verdad? El día de hoy iniciamos la última semana de este curso. En esta semana vamos a hablar de el tratamiento de los leads, es decir, qué podemos hacer cuando obtenemos esos posibles clientes. O sea, una parte importante es la generación de esos leads, lo que nos va a permitir llegar a tener la posibilidad de tener esas conversaciones que se pueden llegar a transformar en futuras ventas, pero pues como sabemos, no todo es tronando y lloviendo en el mundo de las ventas, ¿verdad? Siempre, a veces, dependiendo del producto o servicio, pues el viaje del comprador es un poquito más largo y va a requerir más o menor trabajo, ¿verdad? De acuerdo a que se esté vendiendo en el tema del tratamiento de los leads. Entonces, recapitulando, pues los leads, como sabemos, son aquellos datos de personas, o aquellas personas que en un momento dado nos han compartido su información, su número, su nombre completo, su número de teléfono, su correo electrónico. Ahí es un lead seguro, ¿verdad? No sabemos si esta persona realmente va a pasar por todas las etapas del embudo de conversión y finalmente vamos a lograr tener esa relación redituable con ellos o probablemente no. Entonces, de acuerdo a cómo van avanzando y cómo vamos cualificando esos leads, pues van cambiando de estatus, ¿verdad? Van pasando de ser leads a, pues, compradores, ¿verdad? Y, bueno, la esperanza es que se vuelvan unos promotores de la marca y, bueno, pero eso lleva a su trabajo, ¿verdad? Ya lo hemos hablado un poquito. Entonces, de eso se va a tratar esta sección, de algunas formas de hacer ese tratamiento de leads, de algunas herramientas que vamos a poder utilizar para hacer eso, ¿verdad? Y, obviamente, tener muy claro de qué se trata este tema y que realmente es bien fundamental. Si queremos que nuestra estrategia, perdón, de inbound marketing sea realmente efectiva, ¿verdad? Ya hemos venido, pues, hablando desde lo básico, ¿verdad? De lo general, del tema de la estrategia de inbound marketing. Y, obviamente, vamos pasando por diferentes etapas, como les decía, de lo general y vamos llegando a lo particular, ¿verdad? La carnita, el qué hacer con cada una de los pilares del inbound marketing. Y este, pues, sin duda alguna, es uno de ellos, ¿verdad? Así es que de eso vamos a hablar en esta clase. Bueno, ¿qué es la nutrición de leads? O el término anglosajón que es leads nurturing. Entonces, este tema o esta parte del inbound marketing se trata de un proceso, ¿verdad? Un proceso de preparar y acompañar a los leads durante el viaje de compra o el proceso de compra de las personas. Quiere decir de que los vamos a acompañar desde el momento cero cuando se interesó por nuestro contenido que lo hizo llegar y volverse de un extraño a visitante a nuestro sitio web o a nuestras cuentas oficiales de redes sociales. Y, a partir de eso, pues, intentar entablar una relación con este prospecto para, como les decía antes, pues, encaminarlo en cada una de las etapas del embudo de conversión hasta llegar a la etapa final. Entonces, es un acompañamiento durante todo este viaje que puede llegar a realizar un posible comprador. Y, entonces, también hablando de la nutrición de leads, es importante que nosotros entendamos un poco la historia de esto. O sea, el tema de nutrir a los prospectos no es algo que nació con el marketing digital o que apenas tenga 10 u 8 años. Para nada, realmente es una situación, es una actividad que normalmente se ha hecho en marketing convencional. O sea, no es algo nuevo, por decirlo así. Tal vez el nombre y la viralización del mismo que vemos ahora es nuevo, pero las acciones como tal en el mundo convencional, en el mundo físico, se han dado, ¿verdad? Bueno, siempre los equipos de ventas han tenido la necesidad de una vez tener la cartera de clientes, intentar seguir en comunicación con ellos. ¿Cómo se hace esto? Bueno, en la etapa previa a que tuviesen los datos, pues, se llamaba la atención de los posibles clientes, se les atraía mediante campañas publicitarias. Ya sea en, bueno, que se fueran en los medios convencionales, en los más grandes, como la televisión, en la radio, en el periódico, o con la publicidad exterior. De manera tal que las personas se interesaran primeramente en la marca y desarrollaran afinidad por la marca antes que por el producto. Entonces, de esa manera se hacía la primera etapa de el llamar la atención de las personas. Bueno, siempre hablando en el mundo convencional, ¿verdad? En el mundo offline. Ya en el tema de la otra parte, que es darle ya nutrición y seguimiento a esta audiencia que se le impacta con la publicidad, pues, hay otras acciones que se siguen haciendo, ¿verdad? Por ejemplo, pruebas de productos, focus group, que en parte puede ser como una investigación, pero también en parte para recabar otro tipo de información ya cuando se es cliente o cuando aún no se es y que queremos provocar a través de una prueba de producto que las personas, que las personas, perdón, detonen esa acción de poder comprarlo. Así mismo, hay otras formas de, o habían otras formas de obtener datos de los posibles clientes y era a través de ferias, ¿verdad? Las ferias se pusieron muy de moda ya por los 90, en lo cual, pues, se montaban ferias para que las personas asistieran, vieran los productos o servicios y de pronto ahí se podía obtener datos, ¿verdad? ¿Datos a través de qué? Pues, de certificados de descuento, siempre, si lo ven, estábamos hablando de las mismas acciones, las mismas conversiones, solo que en el mundo físico, es decir, en una feria yo iba, brindaba mis datos personales y a cambio de eso yo podía obtener, por ejemplo, un certificado de descuento. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando lo vemos en el mundo digital, ocurre la misma conversión. Yo entro a un sitio web, se me presenta una página emergente, donde me dice que si yo quiero descargar, por ejemplo, una plantilla, yo tengo que dejar mis datos. Entonces, si ven, es un concepto que no se ha creado con el marketing digital, simplemente se ha adaptado. Entonces, esa es parte de la historia de la nutrición de leads. Entonces, claro, cuando en el mundo offline, cuando no estaba desarrollado el inbound marketing, el marketing digital, básicamente lo que ocurría es que a través de esa captura de datos, pues, se empezaban a trabajar esas bases, ¿verdad? Y se les empezaba a enviar la información pertinente a las personas que se les había recopilado la información. Podría en aquel momento haber funcionado el correo físico, ¿verdad? Y ya comenzaba, pues, ustedes saben que por el momento, pues, ya empezaba a haber indicios de uso de internet en algunos países más que otros. Entonces, podría empezar, o se empezó a dar también de forma digital, ¿verdad? Lo que sucede es que en aquel tiempo no se habían desarrollado las herramientas que hoy tenemos. Por lo tanto, el envío de correos a través del correo electrónico, primero, porque internet tal vez no era una herramienta como no es ahora de dominio público, y en segundo lugar, porque no habían tantas herramientas para automatización como ahora sí las tenemos. Entonces, se volvía una actividad un poco ineficiente y dejó de tener importancia. Pero bueno, eso se los cuento para que vean que es un concepto que siempre ha estado en el mercado. Lo único que no se le había sacado el mejor provecho, pues, por las limitantes que les comentaba acerca del internet. Eso es como que un poquito de historia para que entendamos de dónde viene la nutrición de los leads o de los prospectos. Entonces, acá tenemos un pequeño gráfico, ¿verdad? Para que veamos un poquito cómo es el tema de todo el tratamiento de los leads que nosotros podemos tener. Entonces, si ven acá, tenemos, pues, acá el ícono de un cibernauta que se vuelve, que es un visitante a priori, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ha sido llamado a través de la publicidad o posts virales, ya sea a través de las redes sociales, del motor de búsqueda, a través de los anuncios, por supuesto, o a través de correos electrónicos. Entonces, llegan, visitan el sitio, ¿verdad? Ya entran y pueden llegar a ser la primera conversión. Esa primera conversión que nos permite obtener los datos de la persona. Ya le hemos hablado qué tipo de conversiones, descargas gratuitas de archivos, ingresos a webinars, ¿qué más? Alguna masterclass gratuita, etcétera. Lo que nos sirva para poder obtener esos datos de el visitante. Una vez que obtenemos esos datos, entran precisamente a nuestra base, ¿verdad? Donde se realiza un lead scoring. ¿Esto qué quiere decir? Esto no es más que una clasificación y cualificación de los prospectos. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces vamos a generar un montón de datos y no necesariamente todos son o pertenecen a la audiencia que nosotros esperamos o están en la disponibilidad de comprar los productos o servicios que nosotros estamos ofreciendo en ese momento. Entonces, eso es importante hacerlo previamente a la nutrición de leads, porque ¿qué pasaría si yo empiezo a dejar ir información pareja, verdad? Muy probablemente voy a mandar información a gente que no esté interesada realmente en un producto en particular, sino más bien en otro y nunca le llegó la información. Por lo tanto, el viaje del comprador finaliza al ver que no hay algo que realmente le interese. Por lo tanto, si yo hago una división correcta, hago una lista dinámica o una segmentación de mi base de datos, pues obviamente voy a estar enviando la información correcta a la persona correcta. Entonces, tenemos que hacer previamente esa separación, esa división o esa segmentación de nuestra base, de esos datos que hemos capturado. Luego, pues ya viene la parte de lo que estamos hablando ahorita, que es el lead nurturing, que lo que se trata acá es de empezar a enviar información, ¿verdad? Esa información se puede ir mediante correo, se puede ir mediante mensajitos, como los mirábamos ayer a través de los chatbots, de mensajes directos al celular, los SMS, o incluso si el proceso de compra es corto, pues directamente una llamada, ¿verdad? Una vez que la persona realiza la conversión, en este caso la compra del producto, pues la cosa no acaba ahí, ¿verdad? Yo creo que todos tenemos claro ese tema. Tenemos que seguir realizando una fidelización, un seguimiento, porque de pronto esta persona nos puede volver a comprar productos o servicios o nos puede hacer una, digamos, volverse un promotor de la marca. Entonces, esa es como la fábrica de la nutrición de los datos, es el proceso que debemos llevar a cabo, y que finalmente desemboca en que la persona que entró como visitante a nuestro web o a nuestras cuentas sociales, pues termine siendo un cliente. Entonces, la misión siempre va a ser tratar de sacar el mayor porcentaje de personas que nos visitan y que se vuelvan clientes, es decir, que no se queden en alguna de estas etapas, ¿verdad? Claro, ya también tenemos que tener contemplado que no todos van a lograr llegar hasta el final, porque, pues, dependerá del medio por el cual llegaron, tendrán mayor o menor temperatura para poder convertirse a un cliente. Pero ese es el gráfico que tenemos que entender, ese es el tratamiento que se le puede dar a Leeds, y ese es el orden que deberíamos de utilizar a la hora de implementar nuestra estrategia. Ok, ¿preguntas al respecto? Todo bien, Leeds, muchas gracias. Bueno, muy amable. Bueno, ahora sí, vamos aterrizando un poquito más en el tema de la nutrición de Leeds, ¿verdad? Hay técnicas que yo puedo utilizar para nutrirlos, es decir, cuando yo ya los tengo, ya tengo mi base de datos, ya pasaron la etapa de la atracción, de la embudo de conversión, probablemente habrán unos que no van a comprar a la primera, ¿verdad? Que por algún motivo no estaban listos, y entonces yo tengo que empezar a generar mi estrategia de nutrición de Leeds con diferentes técnicas. Por ejemplo, se encuentra el retargeting. No sé si alguno de ustedes ya había escuchado ese término, sabe qué es y lo quisiera compartir con todos. Bueno, el retargeting es básicamente el reimpactar a una audiencia o a un Leeds con una publicidad similar o la misma publicidad que ya fue impactado una vez, pero que no hubo una reacción positiva, o que de pronto sí lo llevó a nuestra página web, sí entró a la tienda en línea, sí seleccionó el producto que quería comprar, pero por algún motivo lo dejó en el carrito. Entonces no finalizó la compra. Entonces esta es una persona que de alguna manera está interesada, pero que por A o B motivo no terminó la compra. Entonces lo que hacemos es realizar esa campaña de retargeting para volver a impactar a estas personas y tratar de que continúen el proceso que dejaron en concluyo, ¿verdad? Luego tenemos las tablas o las listas dinámicas, perdón. Esta es la segmentación básicamente de o la clasificación de los leads de acuerdo a los perfiles y que coincida con el producto que vamos a, o que estamos tratando de vender. También podemos tener una técnica de call to action inteligentes. Esto quiere decir que muchas veces cuando entramos a una página web, la primera vez nos va a enviar cierto tipo de llamada a la acción mediante un pop-up o una pantalla emergente, más bien dicho. Si ya nosotros hemos visitado más de una oportunidad la página o ya somos clientes, esa llamada a la acción va a cambiar. Si la primera era cuando nosotros no somos clientes, es que nosotros nos registremos, ¿verdad? Que nos demos de alta en una plataforma, por ejemplo, pero no lo hacemos. O al contrario, sí lo hacemos, pero lo hacemos de forma gratuita. Entonces, la siguiente call to action va a ser muy personalizada y pues invitando a la persona que ya tiene su cuenta gratuita que escale, ¿verdad? Y que se vuelva premium. Entonces, eso es la manera de personalizar. Hubo otras acciones que puedan ocurrir en el viaje del comprador que nos permitan realizar esa personalización, ¿verdad? Y luego tenemos los chatbots que hablábamos el día de ayer y la semana pasada también. Pues es importante mantener la conversación y el flujo de información a través de la ayuda de los chatbots. Bueno, y también tenemos características por las cuales vamos a interactuar con el usuario, ¿verdad? En mayor o menor medida vamos a interactuar con el usuario de acuerdo al buyer persona. O sea, si es el buyer persona que realmente nos representa, que nos va a generar ese flujo de conversión que necesitamos, pues la nutrición que le vamos a dar va a ser mayor, ¿verdad? Si no coincide con las características del buyer persona, pues no perdamos el tiempo, ¿verdad? Sabemos que no vamos a invertir mucha energía en eso. También la interacción va a depender de la fase del proceso de compra en la que se encuentra. Por ejemplo, el ejemplo que les tocaba hace unos minutos, que a lo mejor alguien entró, llegó a la página, se volvió visitante, ya nos dio su dato, ya visitó la tienda en línea, ya seleccionó uno u otro producto, pero que, pues, no logró efectuar la conversión, la compra. Entonces, la nutrición de datos que vamos a tener con estas personas puede ser a través del correo electrónico, haciéndole saber que si vimos que no logró concretar la venta y que si tiene algún tipo de duda o algo en que lo que necesite que le ayudemos, pues que estamos a disposición, ¿verdad? Todo en función de que si le ha surgido alguna duda, si no tiene la confianza necesaria, pues poder desarrollársela en ese momento. O por el contrario, si ya enviamos un mensaje de ese tipo y no hemos recibido respuesta, podemos enviarle otro más adelante, otro correo electrónico en el cual le hagamos saber de qué parte de un grupo selecto de personas y que si decide, pues, comprar su producto, pues va a obtener un cierto porcentaje de descuento. O simplemente saber el motivo por el cual no efectuó la compra. Entonces, es diferente la cantidad de información que yo le voy a mandar a alguien que está en esa situación, a alguien, por ejemplo, que ya compró, ya hizo su compra. Entonces, el primer mensaje después de que realizó la compra sería, bien, podría ser de agradecimiento, y para ponerse a disposición de algún tipo de soporte técnico que necesitase al momento de utilizar el producto, por ejemplo, ¿verdad? Y luego, las interacciones del usuario con las comunicaciones de la marca. A mayor interacciones tenga con la marca, mayor entrada nos va a dar para tener una mejor interacción. Es decir, si hay una persona que toma la iniciativa y decide escribir a la página y empezar a brindar información, a pedir información, perdón, no vamos a necesitar generar una gran campaña o que entre en la campaña de nutrición de leads, porque ya se ha puesto en contacto con nosotros. Entonces, la nutrición de leads puede ser a través de mensajes directos, ¿verdad? Del medio por el que esta persona haya elegido para comunicarse. Y entonces, el flujo de información va a ser más espontáneo, va a ser más inmediato, ¿verdad? Y podríamos persuadirlo a la compra desde ese medio. Pero eso también depende de la temperatura que tenga este prospecto a la hora de concretar la venta. Tenemos herramientas que también podemos utilizar, ¿verdad? A la hora de nutrir y antes de nutrir a nuestros prospectos. Lo primero, lo primero que se tiene que hacer una vez nosotros ya recabamos los datos, ya los tenemos en nuestra base lista, es crear un sistema de lead scoring o de segmentación o clasificación de nuestros leads. Una vez más, no podemos mandarle la misma información a todos los prospectos si es que estamos ofreciendo productos o servicios diferentes. Si tenemos más de un producto o servicio, tenemos que verificar qué es lo que realmente está buscando comprar. Y para eso sirven las preguntas filtros, como las que ustedes se enfrentaron a la hora de unirse a estos cursos, ¿verdad? Si no estoy mal, pues obviamente les preguntan si son cotizantes o no. Eso va sirviendo para cualificarlos a ustedes. ¿Qué más? ¿Qué curso deciden tomar? ¿O en cuál están interesados? ¿Y si deciden inglés? ¿En qué nivel? Etcétera, etcétera. Entonces, todo eso les va dando a ustedes, o perdón, a la empresa les va dando los insumos necesarios para poder cualificar a leads y enviarle la información adecuada. ¿Por qué? Porque no le van a mandar la información de una persona que está buscando ingresar a un curso de marketing que a una que está intentando ingresar a un curso de Excel, ¿verdad? Como tampoco va a ser la misma información que le va a llegar a alguien que esté cotizando el seguro como a alguien que no esté cotizando. O si es en el caso de inglés, no le va a llegar la misma información a la persona que está pidiendo ingresar a un nivel básico que a un nivel intermedio. Entonces, hay diferente tipo de información, por más que sea la misma empresa, pero que de acuerdo a las necesidades del prospecto, pues así se le va a tratar. Y esto es bien fundamental hacerlo antes de empezar un flujo de nutrición de leads. ¿Por qué? Porque acá es donde se pierde muchísimas oportunidades de negocio. ¿Qué pasaría si alguno de ustedes que solicitaron el área de marketing tener un curso de marketing o acceder a un curso de marketing, de pronto les hubieran enviado información de Excel? A lo mejor algunos son pacientes y hubieran dado la alerta para que les corrigieran la información, pero a lo mejor otras personas no van a tener esa paciencia y lo que van a pensar es como, bueno, ni siquiera saben lo que les estoy preguntando para que les seguimos, ¿verdad? Y van y buscan otra oportunidad. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque ahí se estaría cayendo un posible negocio, un posible cierre de venta, de acuerdo a este descuido tan grande, ¿verdad?, que estaríamos cometiendo. Una vez que nosotros hacemos ese sistema de clasificación de leads, pues obviamente recuerden que de acuerdo a la obtención de datos todo llega a una sola base de datos, no es que se tengan diferentes bases de datos, o sea, se condensa en un solo lugar y a partir de ahí, de acuerdo al sistema de lead scoring, a esa clasificación que les ha dado, se empieza a segmentar y se empieza a generar listas dinámicas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si para esta empresa, para esta academia de leads corporativo, existiese un servicio para menores de edad? O sea, no podrían meter en la misma lista de contactos a personas que son cotizantes, con personas que no cotizan, y aparte con personas que son menores de edad. Entonces no podría, o sea, porque la información sería totalmente diferente. Y entonces ahí yo también tengo que hacer esa depuración para que mis comunicaciones sean más efectivas, para que mi marketing conversacional me lleve por el camino que yo necesito que me den a la persona, ¿verdad? Luego existen los disparadores, algo que detona una acción, ¿verdad? Vamos a seguir con este ejemplo de los cursos, una cosa que podría detonar una acción, ¿verdad? O un envío de información, es que les hiciesen una pregunta filtro, por ejemplo, si es cotizante o no al seguro. Y, por ejemplo, si los que no fuesen cotizantes tuviesen que pagar algo, si la respuesta sería que no es cotizante, inmediatamente se dispararía una acción de enviarle información, por ejemplo, con el link de pago, si la persona accede, obviamente, con el link de pago del curso, ¿verdad? Y eso daría como el disparador para que esta persona se inscribiese como tal. Luego tenemos la otra herramienta que nos sirve muchísimo, son los workflows, o los flujos de trabajo, que ayer vimos bastante acerca de este tema con el ejemplo de ManyChat, ¿verdad? Funcionan igual en la mayoría de plataformas, ¿verdad? Uno genera un flujo de trabajo que te va llevando o que va llevando a los contactos por el camino que a mí me interesa para conducirlos hasta la etapa final del embudo de conversión. Luego también tenemos las call to action dinámicas, ya hablábamos un poquito de eso. También se tiene que realizar un sistema en el cual yo pueda diseñar estas llamadas a la acción de acuerdo al estado en el que se encuentre el leads, ¿verdad? Y a la etapa que esté atravesando en el embudo de conversión. Y por supuesto los chatbots, ¿verdad? Que también ya lo vimos y no me voy a detener a hablar de ese tema. Ok, preguntas hasta este momento. Gracias, Rick. No, por el momento no. Muchas gracias, Roxana. Bueno, hay otro par de cosas que también tenemos que ver de la nutrición del leads es que lo podemos implementar en dos grandes ámbitos. primeramente en la educación de los leads y en la fidelización de los mismos. Es decir, esta comunicación que yo voy a mantener con los posibles clientes me pueden servir o puedo tener un marco de acción dentro de la educación. Es decir, dentro de esa parte en la que yo necesito que las personas se empapen de lo que es mi marca, de lo que puede hacer por ellos mi producto o servicio y la parte posterior a la compra, ¿verdad? ¿Cómo los voy a enamorar? ¿Cómo los voy a deleitar para que pasen de clientes a promotores? Entonces, vamos a ver cada uno de ellos. El primero, que es la educación de leads, pues, casi siempre esto va a estar relacionado con la captación de nuevos clientes, con la parte en la cual nosotros llamamos su atención. Por lo tanto, es importante tener una buena publicidad cuando utilizamos las plataformas de publicidad, tener un concepto claro, pero que a la vez le genere la expectativa y el interés a las personas en seguir preguntando, ¿verdad? En seguir empapándose de esa información para poder darle ese tratamiento. Entonces, el núcleo ineducativo se da especialmente en los casos en los que lo que se está comercializando va a tener un impacto considerable en las vidas de las personas. Dicho de otra manera, no es tan barato, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de adquirir un vehículo. Cuando se va a adquirir un vehículo, no es una decisión tan fácil de tomar, o al menos para la mayoría de las personas. ¿Por qué? Porque, aparte que es una inversión bastante grande para la mayoría de las personas lo hablo, ¿verdad? Tiene mucho que ver con el impacto que va a tener. Es decir, si voy a comprar un vehículo que me va a transportar o me va a saciar la necesidad de transporte, tengo que obtener un vehículo que esté en óptimas condiciones. Pues, no, lo que menos quiero comprar es un vehículo que me va a fallar en un mes, en dos meses. Entonces, yo tengo que tener la capacidad de educar a mis prospectos, respecto de las características del coche, aunque tal vez no técnicas, tan técnicas, porque las podrá encontrar en internet de acuerdo a la marca, pero sí aquellas características del servicio que yo brinde, o sea, el mantenimiento, seguros, cómo le sacamos el mejor provecho, cuáles son las condiciones de crédito, etcétera, etcétera. Son cosas que se van a tomar en cuenta a la hora de la toma de decisiones de adquirir este producto. Exactamente lo mismo puede pasar con una casa, ¿verdad? La zona en la que esté, o sea, esa información o la información de las líneas de crédito que puedo tener, con quién puedo sacar ese crédito, a cuántos años, en fin, una cantidad de información que yo necesito para poder tomar esa decisión. y así pueden venir otros servicios en el cual la educación de los leads se vuelve un proceso más largo porque no es una toma de decisión sencilla. No va a ser el mismo tipo de educación de leads para un producto como este como para un producto de, vamos a ver, de un shampoo, por ejemplo. Es mucho menor la inversión en esta etapa porque no es un producto que de pronto si no me sale bien como yo esperaba, lo cambio y ya está, ¿verdad? No le veo mayor ciencia a este tema, pero una casa sí. Imagínense que yo no hice una buena nutrición de leads y de pronto ya cuando la persona está, ya la compro la casa, quizá yo no fui claro en explicarle algo y la persona me lo va a achacar y luego me va a hacer la mala fama y bueno, se vuelve un problema incluso hasta podría entrar en problemas legales pero un shampoo que yo diga ok, es para cabello rizado y ya, ¿verdad? Ya di mi información ahí, lo que hice en el envase, lo que pueda poner en un spot publicitario pero por ahí la persona no puso la suficiente atención o cuando lo tomó en el supermercado pues no leyó que esa era la versión X y no la versión Y que le conviene pues no pasa mayor cosa o sea, va y compra otra vez otro shampoo probablemente se da cuenta que sea su error o si fue error de la empresa pues no, no pesa no pesa mayor cosa no es tan tiene un gran impacto pues para que lo entiendan de esa manera luego cuando estamos en el tema de la fidelización pues obviamente consiste y va a a definir el tema de que nosotros lo que buscamos como les decía es que estos clientes se queden con nosotros que nos sigan comprando ¿verdad? que no sea una compra esporádica sino que se mantengan con nosotros durante mucho tiempo entonces esto se da por ejemplo con la ampliación de servicios ¿verdad? si por ejemplo usted contrata un servicio de telefonía o internet obviamente en todo el tiempo en el que se encuentre con el cliente de alta el servicio o sea lo que dura el contrato yo todo ese tiempo tengo que estar en 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 nutrición de leads por el tema de la de la fidelización ¿por qué? porque tengo que velar que esté lo más contento posible conmigo o mi servicio para que pueda renovar porque de lo contrario estaría en serio riesgo de que ese de perder ese cliente entonces el cliente yo quiero que me dure lo que dura lo que dure la compañía en este país no que me dure 18 meses o menos si es que se molesta por algo y que se vaya entonces ahí yo tengo que meter mucha caña a este tema de fidelización ¿verdad? por ejemplo hay unas compañías que en algún momento dado ofrecían un porcentaje de descuento cuando usted pagaba a tiempo su recibo ¿verdad? entonces es parte de la fidelización o que de pronto le ofrecía no sé un paquete de internet por haber pagado su servicio o por mantenerse activo X cantidad de tiempo otra cosa que ocurría antes y que ahora ya no mucho ocurre es que cuando usted finalizaba su contrato por ejemplo de telefonía y le tocaba renovar uno de los enganches o una de la nutrición de leads que se utilizaba muchísimo es que cuando ya se iba acercando el tiempo en el que iba a finalizar o el tiempo de renovación a su correo empezaban a llegar cierta cantidad de ofertas ¿verdad? de teléfonos por supuesto antes no era como ahora que uno tiene que pagar prácticamente durante todo el servicio el financiamiento del teléfono antes era como que usted pagaba una parte y otro se lo cubría por el tipo de servicio o el tipo de plan que tenía eso ya no funciona más por lo menos hasta donde yo sé pero lo importante de esto era que le pasaban enviando mucha información de especificaciones técnicas de diferentes modelos a los que se podría optar entonces ya de ahí le empezaban a enamorar un poquito a uno a cuál teléfono podría optar por si en algún momento uno estaba disgustado con algo obviamente esto había un estudio previo de cuántas veces yo iba a quejarme a la atención al cliente cuántas veces yo llamaba quejándome o si por el contrario no pues era era menor el digamos el beneficio que podrían ofrecerme pero funcionaba de esa manera entonces las estrategias de fidelización se han llevado a cabo no solamente en el marketing digital sino que en el marketing relacional esto quiere decir de que esto nos ayuda a mantener una comunicación constante a entender que el hecho de que ya a mí me compraron y ahí finalizó la relación con el cliente y para nada la relación debe continuar como ya les había comentado antes es mucho más barato mantener una campaña de nutrición de leads para fidelizar que generar campañas de educación de leads para generar nuevos clientes es más barato ¿verdad? primero que nada porque ya la base de datos ya la tenemos esa información esa comunicación ya la tenemos no tenemos que generar una campaña previa para romper el hielo para llamarles la atención y segundo pues ellos ya conocen nuestros puntos o servicios no los tenemos que estar educando de acuerdo a nuestros productos y servicios sin embargo si podemos estarnos educando de acuerdo a actualizaciones a mejoras a incorporaciones de otros servicios etcétera etcétera bueno ¿cuál es el rol de la nutrición de leads? bueno primero que nada el motivo por el que debe utilizarse es que deja los leads perdón más listos para avanzar a la siguiente fase del embudo de ventas y bueno con ese recurso se madura la intención de compra mientras reciben información pertinente a cada una de las etapas acá lo que se busca es que obtengan un aprendizaje que tengan un reconocimiento del problema ¿verdad? que consideren la solución y evaluación de la compra o sea como ven acá abarca prácticamente todo el viaje del comprador ¿verdad? desde que llamamos la atención y nos educamos para que aprenda acerca de nuestra marca de nuestros productos o servicios también sirve para darles despertarlos en el sentido de o sea a veces uno ni siquiera sabe cuál es el problema que tiene ¿sí? o sea uno sabe que tiene una carencia de algo una necesidad de algo pero no necesariamente sabemos qué es la carencia entonces imagínense toda la campaña de nutrición de leads que se hizo cuando se lanzaron los primeros teléfonos por ejemplo ¿verdad? cuando no los primeros pero sí el primer servicio de telefonía celular por ejemplo acá en el país o sea la campaña fueron exorbitantes a través de 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 muchas este canales ¿verdad? de publicidad y eso era para que nosotros reconociéramos que necesitábamos estar en constante comunicación porque las campañas se giraban en torno a eso de la de la comunicación de que no importaba que estuvieses lejos que a través de un teléfono te acercabas a tus familiares que estuvieran en el extranjero o en otra parte de acá del país entonces te fueron despertando esa reconocimiento de que sí realmente hay una necesidad latente de comunicación y obviamente se elevó se si se elevó un poco más o se hizo notar más esa ese problema que no nos habíamos dado cuenta de una manera consciente entonces nos despertaron eso luego también te ofrecían la solución ¿cuál era la solución a eso? pues comprate un celular adquiere una línea telefónica y entonces pues pues sí nos presentan el problema nos presentaban la solución y después pues pasábamos al tema de evaluar cuál era la opción mejor de compra ¿verdad? y ahí es donde nacieron los paquetes y nacieron que que paquetes ejecutivos que paquetes para estudiantes que esto que lo otro etcétera etcétera pero la nutrición de leads iba mediante la publicidad masiva ¿verdad? mediante la el correo físico porque yo recuerdo haber recibido en mi casa más de un de de una publicidad en ese sentido y para aquellos que ya tenían acceso a internet también circulaba en internet la publicidad de ese tipo así que de esa manera pues se intentaba acompañar a al posible leads en cada una de las etapas entonces el rol de la nutrición es bien importante porque básicamente sin sin esta acción nosotros no podríamos dar a conocer realmente cuáles son las características de nuestra empresa cuál es el beneficio que puede tener una persona tampoco podemos explicarle cuáles son particularmente por qué le convendría utilizar un producto ¿no? porque yo no tendría la capacidad de personalizar la información ¿verdad? tampoco tendría la forma rápida porque es otra cosa importante o sea la nutrición de leads ha venido a explotar con el inbound marketing con el desarrollo tan acelerado que ha tenido la publicidad digital y la cantidad de datos a realizar porque sería demasiado cansado ir uno a uno un correo al tiempo enviando un correo al tiempo personalizándolo y enviándolo personalizándolo no se podía sería muy difícil entonces la situación es que entre más datos tengo más rápido los tengo que atender los tengo que nutrir y para poder hacer esto tengo que hacerlo de acuerdo a estas estrategias que les he mostrado acá pero apoyada en la automatización que también vamos a ver adelante que es bastante importante o juega un papel bien importante en este tema de la nutrición de leads y el marketing relacional entonces tiene que quedar claro eso que es sumamente importante porque nos permite llevar de la mano con información en el momento indicado y a la persona indicada y en la etapa correcta del embudo de conversión preguntas hasta el momento gracias Lee todo bien muy bien pues bueno acá tenemos también una pequeña gráfica que muestra el el trabajo que se tiene que hacer con la nutrición de leads ¿verdad? tenemos acá en el un par de indicadores como la capacidad de compra y la intención de compra y pues para atender cada uno de estas etapas o cada uno de estos estados de elite pues obviamente tenemos que nutrir ¿verdad? como hablábamos antes nutrir al inicio nutrir durante y nutrir después de realizada la compra el punto acá es como les decía que por ejemplo en una campaña si usted mete 100 200 dólares de publicidad se va a generar un montón de datos entonces esa es la complicación ahora mismo de la nutrición de leads o sea como yo sin la ayuda de ciertas plataformas de la automatización como lo vemos acá trabajo automatizado como yo podría darle salida a 2000 a 2000 contactos por ejemplo que me llegase y sobre todo a tiempo ¿verdad? porque ya lo hemos hablado o sea estamos en un punto en el que el leads pues no está dispuesto a esperar demasiado tiempo para recibir la primera información yo he visto algunas empresas que se ven en problemas porque como no les envían la información rápida a leads este pues empieza a entrar en desesperación y cuando finalmente se le da salida se le brinda la información ya no está dispuesto a comprarlo entonces sí que es cierto que tiene que haber esa nutrición pero yo tengo que previamente generar mis flujos de trabajo que me permitan uno estar a tiempo y dos personalizar el contenido ¿verdad? eso es importante que lo tengan en mente que no vean a todas las personas por igual que probablemente no ocurra si no están buscando lo mismo sobre todo cuando tienen más de un producto o servicio que ofrecer al mercado entonces eso tienen que tener muchísimo pero muchísimo cuidado a la hora de generar la nutrición ¿por dónde podemos generar la nutrición? se podrán preguntar bueno tenemos el correo electrónico que ha sido y sigue siendo vital en el trabajo de inbound marketing obviamente tenemos los chatbots ¿verdad? que nos están ayudando muchísimo a tener varias vías de comunicación de forma automatizada en ambas plataformas o en ambas áreas tanto el correo electrónico como el chatbot podemos automatizar ¿verdad? esa es la la gran ayuda y la gran importancia de estas plataformas que se han desarrollado en prácticamente en los últimos 10 o 15 años es que nos ayudan nos hacen que a través de un clic o un par de clics pues nosotros podamos hacer muchas cosas que de otra manera nos tomarían días en lograr llevarlas a cabo entonces eso eso es bien importante con el tema de la nutrición la automatización ahora vamos a ver un poquito los beneficios que podemos tener ¿verdad? bueno primero que nada pues vamos a tener facilidad y ahorro de tiempo de los profesionales como esto ya lo hemos venido hablando desde la puesta en marcha de un chatbot que la automatización por ejemplo de los emails obviamente lo tiene que trabajar previo ¿verdad? una redacción del tipo de email de acuerdo a la persona a la que se lo va a enviar o al perfil que se lo va a enviar y obviamente ya preparada esa plantilla pues lo único que se hace es montar una automatización con cierta lista de correos ¿verdad? y pues si se puede personalizar se personaliza y se envía todo lo puede hacer en un par de horas en lugar de tardarse días así que es un ahorro de tiempo importante se pueden enviar emails segmentados y relevantes es decir ya no voy a profundizar en eso ya tenemos claro si alguien quiere cursos de inglés pues se le va a enviar información de cursos de inglés y si alguien quiere información de cursos de Excel pues se le envía información de cursos de Excel luego se establece un seguimiento ¿verdad? el vendedor no tendrá que preocuparse por acordarse de enviar emails para mantener el contacto con los leads ¿a qué se refiere esto? que si yo hago mi trabajo de mi workflow yo sé que el día posterior a que me llegaron los datos la persona tiene que ya haber recibido su primer email email perdón en siete días o en menos de siete días ya tendría que estar recibiendo otro y así sucesivamente de acuerdo a qué tan largo sea el viaje del comprador a qué tanto vaya avanzando en este viaje y obviamente de acuerdo al producto que estemos vendiendo es decir yo lo que hago es programar ese tipo de envíos luego vamos a generar un mayor número de oportunidades de lo que les decía pues si los tenemos más contextos perdón y con la información adecuada en el momento adecuado pues nos va a aumentar la probabilidad de poder cerrar ventas y que no se nos queden perdidos y que no gastemos en vano nuestro dinero para la generación de esos leads además vamos a generar un contacto más cercano con la empresa durante varios días que nos va a brindar la oportunidad de comenzar desde esta etapa antes de que compren a deleitar a los posibles clientes para que se vuelvan promotores en un momento dado nos va a generar oportunidades más calificadas ¿verdad? eso de acuerdo al contenido que enviemos en ir aclarando dudas ¿verdad? dejando listas cualificadas de leads para la siguiente etapa es decir yo ya brindé información así a una lista a la lista general que me llega de ahí yo voy a de las personas que me contesten y sigan la comunicación se va a dividir esa lista aquellos que sí me contestaron aquellos que no están interesados entonces a los que no estén interesados yo podría tener un espacio más de tiempo y enviarles cierta comunicación diferente como para reengancharlos nuevamente de por qué no decidieron comprar el producto o servicio y ese sería un tipo de comunicación un tipo de nutrición y aquellos que sí están interesados que continúan en el viaje del comprador en el embudo de conversión pues enviarle otro tipo de nutrición que sí sea adecuado para ellos en ese momento y pues obviamente lo que se espera y que está comprobado de acuerdo a los estudios de marketing es que las ventas mejoran y no sólo en cantidad sino que también en calidad ¿verdad? como que nos volvemos más optimizamos mucho más nuestros recursos optimizamos mucho más la comunicación con el posible cliente y pues según los datos que arrojan estos estudios pues aquellos leads que fueron nutridos van a generar un 47% más que los que no fueron nutridos ese número que tenemos es bastante importante como para pensar y como para empezar a dar ese paso de que realmente yo tengo que entrar en esta dinámica ¿verdad? ahora no quiero que se confundan porque esto no es arte de magia no es una cosa que hoy envía un correo o un mensaje a través de un chatbot y ya mañana estoy cerrando ventas no funciona de esa manera pero lo que sí hace es que con esta nutrición lo que voy haciendo es entablando una relación directa una comunicación directa con este prospecto que va a ir generando un elemento o un detalle que yo les mencionaba antes que es la confianza ¿verdad? muchas veces ya los leads no es que estén buscando información tan detallada información de especificaciones técnicas sino aquello que les genere confianza aquello que les que les permita sentirse especiales diferentes que la empresa con la que estoy hablando hay un humano atrás de eso que entiende mis necesidades y que a través de eso pues yo voy a tranquilamente confiar en ellos y decidirme por ellos entonces no hay más ¿verdad? en el tema de inbound marketing esta parte es la que pues valida todo el esfuerzo previo que se hace en montar en montar una campaña en hacer una segmentación en elegir en crear mi buyer persona y que de ahí proviene mucha información que yo voy a que yo voy a enviar para poder generar esa atracción para que me brinden sus datos entonces todo ese trabajo que yo hago para generar esos datos si yo no hago esta parte de la nutrición de leads y del scoring primero que es la clasificación queda tirado o sea voy a tener un 47% de menor posibilidad de que ese trabajo que yo hice de que esa inversión que yo ya puse que ya pues desembolsé sea efectivo o no entonces dependerá de cada quien que tanto quiere hacer efectivo eso o sea si yo invertí 200 dólares o sea perderlos o perder un 47% de eso de esa probabilidad de cerrar negocios o utilizar esta estrategia y realmente utilizar esa posibilidad a mi favor ¿verdad? entonces esa es la esa es la moraleja ¿verdad? eso es lo que tienen que velar por hacer como les digo no es arte de magia no es tronando y lloviendo por eso se llama nutrición ¿verdad? cuando ustedes identifican ese concepto es alimentar alimentar en cada etapa del embudo de conversión a los prospectos y es la única manera que nosotros podemos ponernos en ventaja de nuestra competencia ¿verdad? probablemente nuestra competencia no se ha dado cuenta de estas claves no está haciendo inbound marketing está a lo mejor pautando publicidad a lo mejor está haciendo lo que muchos hacen ahorita por desconocimiento de esto pero esta es la clave esto es lo que nos va a llevar a otro nivel real ¿verdad? bueno se me acabaron los temas para esta para esta clase ¿verdad? ya mañana vemos mañana es jueves ¿verdad? mañana vamos a hablar un poquito de la automatización del marketing pero hoy nos quedamos acá no sé si tienen alguna consulta o algo que quieran agregar algo que les haya pasado no no Solamente comentar que con lo de los bots y eso de las respuestas automáticas sí que se tarda siento que es más tardado eso de te responderemos en un momento pero siento que es más tardado a la situación de antes que era todo vía telefónica o todo pero no sé si hay una aplicación que sea como más rápida o que sea como más aunque uno como usted dice ¿verdad? aunque uno los pueda nutrir pero siempre no sé si es por el flujo pero se se satura y y al final terminamos dando un mal servicio porque no les logramos contestar aún con las respuestas automáticas a todos sí ahí tienen que trabajar con los flujos ¿verdad? porque tener varios porque o varias opciones a la hora que queda el primer mensaje de bienvenida ¿por qué sucede? bueno me voy a ubicar con el con el ejemplo del chatbot que utilizábamos ayer que si yo por ejemplo esas dos opciones que puse hay una más que la persona elige y no está dentro de esas si yo no hago una configuración de respuestas automatizadas como como fuera de los flujos entonces voy a incurrir en eso que usted menciona Rosa ¿qué quiere decir? de que yo tengo que prever que a lo mejor yo le voy a dar la opción a la persona porque he montado una campaña para vender un curso de entrar y comprar el curso o llamar a un staff porque creo yo que quizás esas son las dos opciones de mayor rotación o de mayor demanda que pueden haber pero ¿qué pasa si hay una persona que en lugar de presionar una de esas dos opciones pregunta de una vez cuánto vale el curso y yo no he considerado eso ahí entra lo que dice Roxana como no está no está siguiendo el flujo el chatbot no le va a contestar ¿verdad? pero hay una configuración y eso lo tenemos que explorar ¿verdad? cuando ustedes decían irse por una u otra plataforma de que cuando ocurra eso por ejemplo en ManyChat si puedo yo generarle una acción para que me envíe ¿se acuerdan lo que les decía? a chat en vivo pero ahí necesito que obviamente esté un humano atrás de eso realizando ¿verdad? o sea el flujo va a ir llevando a la persona pero si la persona que escribe pregunta algo que no está dentro de las opciones que yo tengo contemplados en mi flujo entonces ese mensaje me va a generar una alerta a mí a mi página a mi celular o desde donde yo lo esté chequeando que hay alguien que está preguntando algo que no está dentro del flujo y ahí entro yo ¿verdad? así como no el curso vale tanto si gusta me da su número de teléfono y le llamo y cerramos la venta entonces pero todo eso depende de la configuración que tengamos y de cuánto sepamos y de cuán detallista llegamos a ser para crear esos flujos entonces el que yo le enseñé ayer pues básicamente fue algo rápido pero por ejemplo alguien que se meta de lleno a los workflows o sea tiene que contemplar básicamente todos los escenarios posibles por eso yo les decía que era bien importante que ustedes conocieran su mayor persona a tope ¿verdad? que lo conocieran tan bien que supieran cuáles son las dudas que podrían llegar a tener una de las formas de hacerlo era pues vivir el servicio ¿verdad? vivir el o sea yo presento una publicidad y le pregunto a alguien que es representativo y me va a ir persona ¿qué dudas te surgen cuando ves esto? ah bueno a mí me surge cómo yo me voy a enterar de cómo me puedo comunicar con alguien del lugar el número de teléfono la dirección cuánto vale el curso cuánto tiempo dura el curso cuáles son los requisitos y entonces cada una de esas cosas se va volviendo un workflow y tengo que ir trabajando cada una de ellas si yo no quiero estar atrás en ningún momento del teléfono pero como yo siempre recomiendo uno puede utilizar los chatbots la automatización para aligerar la carga de aquellas cosas que son repetitivas pero eso no quiere decir que yo me voy a olvidar y no voy a verificar ese chat esas conversaciones por lo menos cada dos horas por ejemplo cada tres horas porque ahí incurriríamos en esa situación Roxana de dar un mal servicio ok gracias definitivamente Manichat es el indicado pero también es el más intenso porque tenemos que explorar bastante nuestras preguntas gracias Lick si ya sabe no la verdad es que es el más indicado ahí lo ha dicho usted pero si tiene varias configuraciones que hacer yo ayer le mostré algo bien básico verdad pero ahí si ustedes buscan en internet pues apoyo de ese tipo créanme que que hay niveles hay básico intermedio y avanzado verdad y hay bastante de donde aprender y lo chévere ahorita es que ya está integrando a Whatsapp y a Instagram entonces yo de verdad se los full full recomiendo y pueden empezar gratis como lo veíamos el día de hoy bueno ya llegamos a la hora nos vamos a quedar acá nos vemos el día de mañana verdad descansen y nada pues acá los espero cuídense buenas noches buenas noches feliz noche a todos buenas noches